Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy les traigo un vídeo un poquito diferente, sé que no tocaba a Gran Hermano, pero quería aclarar unas cosas, porque se está diciendo que esta ha sido una edición muy exitosa, que casi siempre es trending topic, y yo creo que no todo en la vida son números para decir a los cuatro vientos que un reality es un éxito. Bien, antes que nada tengo que recordar, porque parece que la gente no se acuerda o no lo tiene en cuenta, pero esta es mi opinión. Esto quiere decir que no representa una verdad absoluta, que siempre es ampliable y revisable, que para eso están los comentarios habilitados, para que ustedes me digan a mí vuestras impresiones y que esto es un canal libre, siempre que se haga desde el respeto y no desde la ignorancia. Lo digo porque hay otro vídeo de Gran Hermano donde luego me decía es que censuras los comentarios, es que me ha borrado lo que yo he dicho, es que no sé qué, y es el propio YouTube que cuando ve palabrotas me lo pone en una carpetita aparte que se llama pendiente de revisión. Lo digo por si tienen intenciones de usar palabrotas, luego no me acusen a mí. Vigilar el tono, vigilar las palabras y luego no vengáis a haceros lo digno de es que ya me censuran. No, chicas, no. Esto no es el plató de Gran Hermano. Bien, básicamente os voy a dar 10 razones por las cuales creo que este Gran Hermano para mí en lo personal han sido un gran fracaso. Y es que no puedo hablar de que sea un éxito por muy buenas cuotas de audiencias que tenga, que según Jordi González sean trending topic, cuando yo a veces los he visto hasta desaparecer del trending topic porque ha sido un coñazo de seguir esta edición. Pero bueno, dejemos que ellos hablen de cifras cuando yo he visto Gran Hermano que se consideran de los menos vistos, estoy hablando de los anónimos, que han tenido más audiencia que este. Pero bueno, ellos consideran que es un éxito en comparación a... También es verdad que la televisión de hoy en día no es la misma de hace 20 años. También es verdad. También es verdad que yo hace 20 años tenía otras cosas mejores que hacer que ver la tele. También es verdad. Entre otras cosas porque estaba aliado haciendo la primera comunión. Porque aunque no se lo creáis, también ya no soy. En la primera de las cosas que yo creo que han convertido a este Gran Hermano en un fracaso es el poco tiempo de descanso que han dejado a la audiencia. Y voy a hacer mención especial a mí y a mis compañeros de YouTube para reponerse la edición anterior. Esto quiere decir, la edición anterior fue muy estresante, fue muy agobiante y nos quemó a todos. Ahí tenéis a compañeros míos que este Gran Hermano apenas lo han comentado porque no podemos. Es decir, es que el otro Gran Hermano absorbió tanto, acaparó tanto la tensión, dio una cantidad de contenido, una cantidad de trabajo que de repente, en poco tiempo, teníamos este. Yo ya lo avisé de que yo iba a empezar este Gran Hermano con menos expectativas, con más de ganas, porque también la idea de llamarlo GH Duo, hacerlo tan pronto, sin dejar un poquito de ganas, no sé, lo veía como un poco precipitado. Ha sido un punto negativo para esta edición el hecho de no haber dejado un tiempo, haberlo hecho tan seguido, seis meses, es muy complicado de llevar un concurso tan, tan exigente como el Gran Hermano, porque en el otro Gran Hermano yo me dejaba la piel, veía el 24 horas, me ponía a comentar con ustedes la gala, me ponía a comentar la gala por Twitter, al día siguiente hacía el vídeo sobre la marcha, editaba su día, incluso hasta cuatro vídeos semanales. Y eso fue una jarta de trabajo increíble. ¿Qué ha pasado con esto? Que nos ha pedido a todos cansados. Y no lo hemos seguido con tanta ilusión. A lo mejor alguien que no tiene que grabar, o no tiene que dar su opinión, o no tiene que comentar la gala, pues sí lo puede llevar de una manera, nada más, porque si te estás aburriendo, pues cámbiate canal y punto. Pero soportar seis meses viendo galas cuando las últimas semanas son muy aburridas, créanme que es algo estresante. Punto número dos de lo que yo creo que ha sido el mayor error de Gran Hermano, y es no corregir a los susos. Es decir, ¿sabían lo que pensábamos de susos? ¿Sabían lo que pensábamos de sobra de concursantes que seguían las telas de susos? Ya no me meto en que hayan metido a Antonio Tejado, sino en no corregir lo mismo que en su edición se dijo que se corrigiera de susos. Y no hablo todo solo de Antonio Tejado, sino más comportamientos muy crueles, muy machistas, y que deberían de estar un poquito mejor tratados. Ya no solo hablo de que Kiko Rivera haya tirado un plato con una violencia horrible, ya no hablo del momento Alejandro Albalá en el jacuzzi, mandando a Sofía un poco más a ponerse un traje de buzo. Eso son actitudes que hay que corregir a tiempo, que no entiendo por qué Alejandro si le dio tanta caña, y hay otras actitudes de otros que no se le dan porque dicen que Alejandro es joven, cuando realmente la dan no es lo importante, porque para aprender nunca seas muy mayor o muy joven. No dicen que todos los días te vas a la cama aprendiendo algo nuevo, pues porque Antonio se tiene que ir con la sensación de que es un personajazo, de que lo ha dado todo en el reality, y Alejandro, que también la ha cagado de la misma manera y en el mismo tema, se tiene que ir pensando que es un mierda de tío. Pregunto, ¿qué diferencia hay? Claro, hermano, como siempre, pues se cuelga la medalla con uno, pero deja pasar a muchos otros. Tres, siguen ocultando vídeos, y esto es muy importante recalcarlo, porque el caso es que si nos ocultan vídeos, mucha de la gente que ve la gala, lo que hace es defender lo que ve la gala. Es lícito también, porque no todo el mundo se tiene que ver el Twitter, el 24 horas, etc. ¿Pero qué provoca esto? Que hayan injusticias, que hayan personas que podrían estar dentro y aún así están fuera por los galeros. Para quien no sepa lo que es un galero, galero es el que solo ve la gala. No ve el 24 horas, no lee Twitter, no hace nada. No ve ni mi vídeo, solo ve galas. Entonces, ¿qué hace esta gente? Pues mira, veo Sálvame como mucho, veo lo que dice Mila, veo lo que dice Jorge Javier, y en base a eso voto. Y eso se ha cargado esta edición. Cuatro, la falta de originalidad de las pruebas, de los desafíos y lo de la inmunidad. Lo de la inmunidad es algo que a mí me toca bastante la moral, porque nos estás quitando un derecho, aunque yo no, 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 es que se ha ganado la inmunidad, pero no puedes hacer inmune a alguien, porque a lo mejor estás jodiéndole al público la opción de eliminar a esa persona, y provoca que personas que no se lo merecen, lleguen a la final. Ya pasó en la edición anterior, vuelvo y repito. Entonces, yo creo que lo de la inmunidad, lo de las pruebitas estas, deberíamos de limitarlo bastante, a lo mejor la primera semana por el juego, a lo mejor a mediados de concurso, porque si lo hacemos todas las semanas, ya es, venga, no es a ver quién sale nominado, sino a ver quién sale salvado. Y le quita bastante emoción a la cosa, porque ella es una persona que puede nominar, pero que no la puede nominar. Con lo cual, para mí, pierde la gracia. Y hablando de nominaciones, otra de las cosas que yo creo que se ha cargado este gran hermano es lo de las nominaciones a la cara. Una vez está bien, dos está bien, tres está bien, pero 14 nominaciones a la cara, aburre un poquito, la verdad. Yo me veo un poquito ya asqueado. Yo me veo un poco asqueado, porque ya no fluye el concurso con naturalidad. Es todo, vamos a provocar peleas, vamos a provocar conflictos, si lo hacemos a la cara. Porque si lo hacen en el confesionario, no van a haber conflictos. Si lo van a ver, porque igualmente, cuando se entere de que están nominados, la van a armar igual, y van a intentar averiguar quién le dio los puntos. Y eso es lo divertido, por lo menos para mí, de un gran hermano. Siguiente, el rollo pareja. Le ha quitado bastante a este gran hermano, porque no hemos visto concursantes reales, sino concursantes que actúan en pareja. No hemos visto a Irene Rosales darlo todo, no hemos visto a Candela darlo todo. Estaba muy cohibido. El rollo de la pareja, a mi parecer, se cargó el concurso de bastantes concursantes, entre ellos Julio Ruz, que cometió varios errores por concursar con María Jesús. A lo mejor si María Jesús hubiera actuado sola, o Julio hubiera entrado solo, quizás hubiéramos visto otro tipo de concurso y otro tipo de final. Yo creo que los de pareja les ha jodido el concurso a la mitad de los concursantes. La censura del 24 horas. Esto es un clásico, pero este año se ha acentuado muchísimo. Y es que hemos visto más a la planta que algunos concursantes. Yo creo que Juan Miguel tendría que casarse con la planta, porque serían una combinación perfecta para que al menos estuvieran actualizados, ¿no? De lo que ha salido uno en todo el programa y lo poco que ha salido el otro. Pues al casarse, ¡plín! Ya está. Unión perfecta. ¿Por qué? Pues porque la planta ha sido la verdadera protagonista y eso es muy triste. De esquicias, que te ofrezcan un 24 horas, que te lo vendan como multicámara y que a veces tengan las dos cámaras orientadas al mismo arbusto. Porque a veces ni es una planta, es un arbusto. Y tú te quedas pensando, bueno, tengo un ratito para ver el 24 horas, para hablar con los suscriptores, me meto en el 24 horas, voy comentando y me pones la planta. Eso no, séganme sinceros, no le quita emoción a ver el 24 horas, porque uno acabó cansado, este servidor, acabó cansado del 24 horas este año. La repesca. Yo sé que muchos pedían repesca. Yo la pedía para Candela, en el fondo no quería que entrara Candela, ¿se acuerdan que tenía un come, come de la cabeza? Que Candela sí, Candela no. Al final llegué a la conclusión de que no, porque sabía lo que iba a pasar. Una repesca en este reality en concreto era innecesaria. Que sí, que había que rellenar el hueco de Julio Ruz. Muy bien, podrías haber entrado a 20.000 personajes que te hubieran alegrado la edición. Que podían meter mierda, yo qué sé, una Techi. Techi. Pone un ejemplo. Que es exnovia, exmujer de Kiko Rivera. Una morromeira. Amante de Antonio Tejado. Una cosa que metieras chicha, pero vuelves a meter, es la misma movida, vimos a la misma Sofía, al mismo Albalá, y dio un poquito de perecita. Y alargó una edición innecesariamente. En el noveno lugar, el exceso de información del exterior. Yo creo que nunca había visto un gran hermano, por llamarlo así, que tuviera tanta información del exterior. O sea, ha sido brutal. Entre los tweets, los mensajes de los familiares desde la semana 1, que si ahora en el plato se cuela información, que si ahora de repente el presentador pidiendo permiso para meter información de fuera, que si Candela puedo contarlo a D'Ambrosio, que si no sé qué. Total, que no han estado incomunicados para nada. Quizás no han hablado con los familiares, pero todos lo sabían. Todo lo que estaba pasando en el exterior, que si María Jesús ahora no sé qué, que si el otro no sé cuánto. Todo se ha sabido, todo se ha usado en la casa para provocar tensión, problemas y conflictos. Con lo cual, no considero yo que hayan estado aislados del exterior. Yo creo más bien que han tenido una serie de privilegios que el gran hermano anónimo no hubieran hecho. Y creo que lo de los tweets está bien de cara a la final o a la semifinal. Pero durante todo el concurso que le vayas diciendo a los concursantes mira lo que piensa la gente de ti, mira lo bueno, mira lo malo, mira lo regular, creo que le quita bastante emoción para mi gusto porque los concursantes se crecen y algunos se achican. Y entonces da lugar a una serie de desencantos como pasó con Ylenia, como pasó por ejemplo con Carolina Sobe, que vemos que van actuando en base a lo que el público les dice y ya dejan de ser totalmente auténticas. Que por cierto, Ylenia y Antonio Tejado anoche en el debate con respecto al tema Miguel Frigenti estuvisteis un poquito asquerositos. Las cosas como son y hay que decirlo con su nombre. Fue repugnante. Ylenia, cariño, ese que tú llamas. El periodista de Twitter con tono despectivo tiene una carrera cosa que tú no tienes y para sentarte en un plató tú has tenido que recurrir a ser una choni bajuna sin educación y él a tener un título. Esa es la diferencia. Y por último, pero no por ello menos importante, el hecho de haberlo llamado gran hermano. Y es que es una mezcla de todo lo que he dicho anteriormente. Información de fuera, favoritismo, protección, exceso, denominaciones a la cara. Todo esto ha hecho que esto no sea un gran hermano. ¿Por qué llamarlo gran hermano? Era mejor haberlo llamado yo que sé, volverías con tu ex, estarías con tu pareja en un futuro, a cualquier mierda. Pero llamarlo gran hermano me parece hasta indignante porque esto de gran hermano no tiene nada. Información de fuera, ya lo he dicho. Falta de originalidad de las pruebas. Desde el minuto uno te carga ya la esencia de los grupos porque como entran en pareja siempre están apoyados, siempre tienen a alguien y siempre van en manada porque como se unan dos parejas ya se formó. Ya se quita la esencia de gran hermano lo de conocerse entre todos porque es verdad que cuando concursas con tu pareja tú te centras más en tu pareja y dices bueno no estoy solo tengo a mi pareja la conozco, sé con ella puedo hablar, sé que con ella puedo tener cierta relación y con el resto me relaciono de vez en cuando pero no es lo mismo que meter a una persona sola y que se vaya mezclando Dios mío y todo este sol de donde ha salido que de repente me ha iluminado madre del amor hermoso que parezco sayuri la de memoria de una gaysa de repente. Pues bueno señores eso ha sido todo comentenme sus impresiones creen que este gran hermano dado lo que yo he contado es un fracaso ustedes lo consideran un éxito lo han disfrutado ha sido una de las mejores ediciones de la historia ha sido normalita comentenmelo todo porque el siguiente vídeo donde nos vamos a ver es en el de la final o el de la semifinal porque hay doble expulsión es decir expulsan el miércoles y expulsan el jueves con lo cual va a ser una final doble así que ya los vídeos que quedan son de final díganme vuestras impresiones díganme vuestros ultimátums opiniones lo leo todo todo lo marco si tienes un corazoncito es que lo he leído y si no tienes un corazoncito o te has pasado de la raya o no estoy de acuerdo que también puede pasar pues nada señores espero que les haya gustado que se suscriban que le den a like que lo compartan que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo si están aquí por gran hermano nos vemos el jueves que la gala es el miércoles y luego el jueves otra vez hay gala y el viernes otro vídeo y si están aquí por moi que es lo que debería de ser siempre y seguirme en mis redes sociales que por algún lado las dejaré pues nos vemos mañana en un siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!